7 de julio, San Fermín, el primero de los encierros se ha saldado con cuatro heridos, ninguno grave. Ha sido un encierro rápido y en el que se han estrenado las nuevas normas de seguridad. Allí tenemos a Carla Inbérgamo. Sí, las nuevas normas, la primera de ellas es la de no traspasar la línea roja de seguridad que hay al inicio del recorrido. Hoy un corredor lo ha hecho esta mañana y ha sido multado por ello con 200 euros. También se va a hacer especial hincapié la policía de Pamplona en intentar sacar del recorrido a cualquier persona que vaya ebria, que porte cualquier objeto susceptible de entorpecer la carrera o que lleve alguna cámara de fotos. También se ha prohibido tocar o llamar a los toros a no ser que sea para evitar una acogida. Aún así, para que quede claro a todos los corredores, el ayuntamiento de Pamplona va a emitir todos los días un vídeo explicativo durante la hora previa al inicio del encierro. Habían transcurrido 13 segundos del encierro cuando este ciudadano inglés fue el primero en cometer una infracción. Estaba en un lugar prohibido por delante de esta línea. Rebasarla le ha costado una multa de 200 euros. Nos jugamos la vida y hay que hacerlo bien. No iba a ser la única transgresión. Las cámaras no están permitidas, se los recordamos a esta turista. Y tampoco el teléfono móvil, porque uno lo puede perder, como le ocurrió a este mozo. Lo recuperó poniendo en riesgo su vida muy cerca al pasar a los pitones y la del resto de corredores. Menuda reprimenda le cayó. Bueno, siempre se cuela alguno, eso está claro. Si uno participa en los encierros, tiene que correr. Insistían en ello los policías. Queda separado como esta joven también se multa. Imposible tener un control absoluto del encierro. Que nada de mochilas, que metes la bota de vino y que las chanclas te las pongas en la playa. Porque aquí hay que venir con calzado adecuado y sabiendo que te enfrentas a esto. Una cornada, la única en todo el encierro. Un puntazo afortunadamente sin gravedad. Ha sido una herida por hasta de todo en el muslo. La imagen de hoy, esta, la del peligro. Unos 550 kilos de bravura mirándote fijamente a los ojos. Una experiencia al límite que mañana volverá a vivirse en las calles de Pamplona. ¡Gracias!